Buenos días. Hoy voy a hablaros de cocina. Pues resulta que hace una semanita, bueno hace dos semanas, íbamos a hacer una comida con nuestro amigo Juan Pérez, que está ahí enseñándome el pecho. Y entonces pensé, yo me decía, si nos vamos a juntar todos, pues voy a preparar algo que esté bien cocinado para que mis compañeros puedan disfrutar. Pero como yo soy una persona muy responsable, yo primero voy a testarme. Hice lo que fuera y me salió fatal. Ya bueno, escúchame, yo soy un hombre de soluciones, así que muy avispadamente le fui a una de esos grandes agaceles cuyo nombre no quiero acordarme y volví esto. Una tortilla de patatas. Me pongo, la hago, la pruebo y digo, está buenísima. Digo, voy a testarlo con una auténtica experta que es mi suegra. Le digo, suegra, mira la tortillera que he hecho. Mi suegra, coge, parte, lo prueba y dice, ¿esto qué es? Tortilla de patatas. No, eso no es tortilla de patatas. Vente para acá. Me lleva a la cocina y se pone, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Termina y dice, prueba. Eso es tortilla de patatas. Y digo, jo, pues tío. Digo, bueno, no hay dos y tres así que a mí no me va a pillar. Me volvía en una escadona. Uy, se me ha encapado. Y entonces dije, pa, esta vez ya lo voy a abordar. Y compré unos cuantos de estos. Gaspacho andaluz, sabor suave. Receta casera. Hecho cuatro o cinco en un cuenco. Digo, voy a tunearlo para que no me pique. Le echo un poquito de sal, un poquito de vinagre, un poquito de pepino, tal, tal, tal. Y le digo, regla, mira el gaspacho andaluz que te he hecho. Lo pruebo y dice, ¿esto qué es? ¿Ya el gaspacho andaluz? No, eso no el gaspacho. El gaspacho es este. Y hace, coge los tomatitos, el pimiento, coge el pam, 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 y lo hace. Lo pruebo y digo, el gaspacho es tu. Entonces yo le duje. Digo, esto es tortilla de patatas. Pero no es una buena tortilla de patatas. Comparado con una tortilla de patatas hecha con primor. Y esto es el gaspacho andaluz, pero no es el gaspacho andaluz que hace mi suegra. O mi suegra, que no se me ponga celoso, que también es un cocinero. Y entonces yo dije, mira, voy a hacer una cosa. Yo voy a estar todas las semanas aquí viniendo, podría, ¿no? Pero pidiéndote que me hagas de comer. Así que, ¿por qué no me da la receta? Y entonces mi suegra, cojo unos papelitos y me relleno la receta. Una para la tortilla y otra para el gaspacho. Con sus copias de seguridad, por si acaso se me traspapela. Dije, ya puedo ir al campo de Ponsferes. Digo, ya mis compañeros, a los cuales aprecio mucho, van a tener mi mejor receta. Transposición sencilla, para los que estéis durmiendo todavía. Una receta puede estar improvisada miércoles por la noche, para quedar aparentemente bien. O podemos dedicar nuestra experiencia, nuestra profesionalidad y fundamentalmente nuestro interés, nuestro tiempo en que esa receta sea la que el compañero merece. No solo la que el compañero merece, sino la que yo me merezco como profesional. Y que vea que me he preocupado en hacer una receta de calidad. Dicho lo cual, buenos días.